Hola gente, aquí Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde llegamos al vídeo número 100, 100 vídeos subidos al canal en este periodo, periodo, corto periodo de tiempo que tenemos abierto el canal y que pues para mí supone un hito y una efeméride que había que celebrar de algún modo. Y en esta ocasión no os traigo una reseña de rol, no os traigo consejos de rol, sino os traigo algo distinto, algo que espero que os resulte sorprendente a la par que interesante. Os traigo la historia del Necronomicon. Si la influencia de Howard Phillips Lovecraft dentro del terror actual es indiscutible, posiblemente su máxima creación, más allá de los mitos de Cthulhu, del horror cósmico, sea la creación de un tomo de saber oculto y arcano como es el Necronomicon. Necronomicon que hoy en día se ha convertido en una leyenda urbana literaria especialmente potenciada por la llegada y por el auge de las redes sociales, que lo han sido convirtiendo, como digo, en esa leyenda urbana, más allá fuera de lo que eran los ámbitos literarios originales, sino en todo un fenómeno global, ¿no? En un fenómeno universal. Hoy en día es incuestionable la penetración que ha tenido dentro de la cultura popular este tomo asumido como grimorio de invocación de seres ocultos y terribles, como es el Necronomicon, y que podemos observar dentro de tanto el cine como las series de televisión, como la música, la literatura, los cómics... Es decir, ha logrado impregnar todas y cada una de las facetas del ocio y del entretenimiento y de las artes artísticas de nuestra actualidad, convirtiéndose en un referente claro de lo que deben ser esos grimorios arganos, esos grimorios ocultos, esos grimorios prohibidos. Bueno, ¿cuándo aparece por primera vez el Necronomicon? El Necronomicon aparece por primera vez en 1921 en un relato llamado The Nameless City, la ciudad sin nombre. En este relato aparece por primera vez y, posteriormente, Howard Phillips Lovecraft, que en ningún momento negó que fuese una invención, que en ningún momento quiso darle pátina de realidad, simplemente era una invención más dentro de su cosmogonía de los mitos de Cthulhu, escribe en 1937 una carta a Harry O'Fisher confesándole que el nombre del Necronomicon se le ocurrió en un sueño, mientras dormía, y que la etimología en griego antiguo sería perfectamente válida, se compondría de Necronomoseicon, algo así que vendría a significar como la ley de los nombres muertos. Esto que, en verdad, no acaba de ser una invención total y absoluta, sino más bien la copia de un tratado antiguo llamado el Astronomicon por parte de Marco Manilio, un filósofo del siglo I que trataba sobre los astros, y que, como vemos, la correlación entre Astronomicon y Necronomicon. Lo del Necro es bastante importante, porque si estamos en Necro muertos, si estamos hablando de 1921, que es el momento en donde aparece por primera vez en este relato de La ciudad sin nombre, cabe decir que es que tiene una relación muy marcada con la vida de Howard Phillips Lovecraft, puesto que su madre había muerto poco antes. Y esto le había llevado a interesarse mucho más por la muerte y por estas circunstancias. Cabe destacar que la vida de Howard Phillips Lovecraft fue bastante oscura y bastante tétrica, en el sentido de que su padre murió muy joven, de sífilis, y fue criado tanto por su madre, que era una mujer bastante desequilibrada y que también acabaría muriendo en un manicomio, y sus dos tías maternas. Prácticamente Howard Phillips Lovecraft vivió aislado, únicamente teniendo como compañero la biblioteca de su abuelo, una biblioteca enorme, llena de volúmenes que él devoró. Devoró total y absolutamente. Y eso le llevó a tener ciertos conocimientos, bastante avanzados y bastante versados, sobre la literatura universal, que le llevaría a conocer diferentes tomos y diferentes libros de conocimiento. Bueno, junto con el nombre del Necronomicon, tenemos que señalar que está vinculado irremediablemente el nombre de su autor, Abdul Alhazred. Abdul Alhazred, que es otra invención de Howard Phillips Lovecraft, puesto que era el seudónimo que venía utilizando para sí mismo desde la infancia. Y tiene una construcción bastante simple. Alhazred se podría dividir en Alhazred, que vendría a ser una derivación fonética de Alhazred, Alhazred, el que lo ha leído todo. Este seudónimo que se le ocurrió a Lovecraft en su infancia cuando acabó de leer el cuento de las mil y una noches. Bueno, como vemos, a Lovecraft le encantaban este tipo de juegos fonéticos, como por ejemplo demuestra en otro de esos tomos que inventó, como es el culto de los ghouls, que asumía su autoría el conde Derleth. Derleth, evidentemente, como referencia a August Derleth, su seguidor más acérrimo, la persona que le llevaría la fama publicando todas y cada una de sus obras. Bueno, nos vamos a meter un poco más dentro de lo que es la historia de este Necronomicón, que no es como tal. El Necronomicón no surge con ese nombre, sino que se le daría de una manera posterior. En un primer momento fue publicado por parte de este árabe loco de Abdul Alhazred como el Kitab al-Azif. Kitab al-Azif que vendría a significar, dentro de un árabe un poco macarrónico, el sonido de los insectos de la noche. Haciendo referencia al folclore arábigo y a diferentes tradiciones que hablaban de estos insectos como demonios, asemejándolos a yins y a ghouls. Es decir, le hablaron a este árabe loco estos insectos de la noche, estos demonios del desierto, inculcándole el conocimiento para escribir este tratado. Este Abdul Alhazred que se trataría de un poeta yemenita de la época Omeya, durante el siglo VIII, nacido en Saná, y que se dedicaría durante toda su vida a recorrer diferentes lugares secretos y ocultos, acumulando ese saber arcano, ese saber prohibido, que le permitiría escribir este Kitab al-Azif, el rumor de los insectos de la noche. Se dedicaría a visitar las ruinas de Babilonia, los subterráneos de Memphis, los desiertos prohibidos por los cuales vagaría durante 10 años, como digo, acumulando ese saber oculto y prohibido. Sería durante el siglo XII cuando su biógrafo, más o menos oficial, que sería Ibn Qalqan, explicaría que este poeta yemenita sería un adorador de Cthulhu y de Yoxozov, que habría visitado Irem, la ciudad de los pilares, y habría descubierto una ciudad oculta bajo las arenas del desierto. Bueno, en el año 730, escribe este Kitab al-Azif, este saber, este grimorio de saber arcano, de saber oculto prohibido, y que, pues, vendría a circular entre diferentes ambientes, más o menos secretos. Sería en el año 950 cuando volvería a aparecer, por parte de Theodoros Piletas, un filósofo que lo traduciría en Constantinopla al griego. Pero esta traducción vendría asociada a determinados hechos catastróficos, a determinados sucesos, pues, de mala suerte, que llevarían a que el patriarca Miguel I Cerulario lo prohibiera y ordenara la quema de todas y cada una de las copias existentes, tanto en griego como en árabe. Realmente llegamos a un periodo en el que se pierde la existencia de este tratado, y no sería hasta 1228 cuando aparecería una copia traducida al latín por parte de Olaus Bormius. Y que volveríamos a encontrar exactamente lo mismo. Esta copia se asociaría con hechos luctuosos, con hechos catastróficos, que llevarían a que el papa Gregorio IX, en el año 1232, lo incorporara al índex expurgatorius, que es el índice de libros prohibidos por la Iglesia, bien por su contenido satánico, diabólico o contrario a los dogmas de la propia Iglesia. Lo cual llevaría otra vez al hecho de que todos los ejemplares disponibles, todos los ejemplares a la luz pública, fuesen quemados y destruidos para evitar su propagación, para evitar su distribución. Bueno, otra vez volvemos al hecho de que vuelve a desaparecer de la historia y nos llega hasta la actualidad, donde no disponemos de manuales de tomos, tanto en el árabe original como en la traducción en griego. Solamente quedaría unas cuantas copias en latín, que estarían en la Biblioteca Nacional de París, en el Museo Británico, así como en las universidades de Harvard y Miskatónic. La universidad de Miskatónic que tuvo un hecho luctuoso, con un suceso extraño debido a la muerte de un tal Waitley, que trató de robar este tomo, pero eso es otra historia que deberíais leer. Bueno, importante es, en todo caso, la copia, otra de las copias que está en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Esta copia que procedería de una copia privada realizada por el místico John Dee en la corte de Praga de Rodolfo II, donde transcribiría al inglés una copia propia y que llegaría a ser traducida al español en España y trasladada, como digo, a la Biblioteca Nacional de París. Digo, a la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Perdón. Bueno, esto tiene una importancia muy grande dentro de la construcción de esta leyenda urbana literaria, porque vais a ver que tiene una importancia suma dentro de este hecho. En 1955, Jorge Luis Borges acepta el cargo de director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y dentro de lo que es la obra de Jorge Luis Borges, Borges no le tenía demasiado aprecio a Lovecraft, ¿vale? Borges no gustaba mucho de la ciencia ficción, de algunos de estos temas, y, como digo, pues no tenía una buena opinión acerca tanto de Lovecraft como de su obra. Pero, sin embargo, sí que tenían puntos de coincidencia muy grandes en tanto en cuanto ambos gustaban de lo que era el choque del mundo onírico, del mundo irreal con la propia realidad, ¿no? Tal y como demostraría Borges en su obra de la ley. Y esto le lleva a Borges a que, bien a modo de broma o bien a modo de homenaje, crea la ficha del Necronomicon dentro de la propia Biblioteca Nacional de Buenos Aires. A día de hoy, si os acercáis por allí, si tenéis la oportunidad de acercaros, existe esta ficha, aunque parece que el tomo por lo que sea no está disponible. Estos son ese tipo de cosas que han ayudado a construir al Necronomicon como un fenómeno global, un fenómeno universal, un bulo maravilloso, una invención fantástica que ha penetrado en todas y en cada una de las facetas de la cultura popular. Posteriormente, August Derleth escribiría un artículo llamado The Making of Ahoax, La construcción de un bulo. Y en él hablaba de las diferentes situaciones que habían llevado a que hubiese gente que a día de hoy asumiese que el Necronomicon es un tomo real, que es un volumen cierto, exacto, que no es una invención. Por ejemplo, nombraba que el hecho de que la ficha de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires no es la única ficha existente sobre este volumen. En la Universidad de Harvard, uno de los estudiantes también hizo la broma de incorporar la ficha del Necronomicon en la sección BL340 de religiones primitivas dentro de la Universidad de Harvard. Por lo cual, también estaría disponible al menos la ficha, el volumen no, dentro de la biblioteca de la Universidad de Harvard. Incluso cuenta que en 1962, dentro del Antiquarian Bookman, que es una publicación de trata de libros de alto nivel, de estos caros, hay un anuncio donde uno de los vendedores pone a la venta a su ejemplar del Necronomicon contando con todo lujo de detalles como son las tapas, el tipo de dibujos que contiene y el Ex Libris del mismo. Es decir, todo este tipo de cosas que han ayudado a construir, como digo, esta leyenda urbana literaria que ha llevado a que muchas veces la distancia entre la irrealidad, la invención y la propia realidad de esta construcción sean un poco difusas y hayan llevado, como digo, a que el Necronomicon se haya convertido en un icono del terror y de las ciencias esotéricas y del ocultismo dentro del mundo actual. Desde luego, la influencia de Lovecraft es incuestionable y sus construcciones han logrado permanecer en el tiempo yendo incluso más allá de lo que hubiera pensado en un primer momento. Desde luego, como digo, Lovecraft en ningún momento pretendió hacer pasar por real esta invención, pero sin embargo, el tiempo, sus aficionados y este auge de las redes sociales han llevado a convertirlo en un mito más que una invención. Es algo curioso, pero bueno, venía hoy a contaroslo y espero que os haya resultado interesante. Ya el próximo especial supongo que será para el vídeo 500, que espero que estéis ahí y que incluso seáis muchos más y podamos celebrarlo de igual modo. Cuídense mucho y sigan jugando. Nos vemos en el siguiente vídeo.